Y en otras noticias, es muy preocupante la situación en La Guajira por cuenta del incremento de los casos de dengue. En lo que va corrido del año, se han confirmado 484 pacientes con el virus, de los cuales 332 están en Rihuacha. 21 de estas personas contagiadas fueron diagnosticadas como casos graves y 5 personas han muerto por esta enfermedad. Cifras bastante preocupantes. Precisamente a esta hora vamos a Rihuacha, donde en las últimas horas se conoció la muerte de una menor por causa de este virus. Jorge Real, usted tiene todos los detalles de este triste caso. Adelante. Buenas tardes. Televidentes, el dengue cobró una nueva vida en la capital de La Guajira. Se trata de una menor venezolana de 5 años que había sido trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar el pasado fin de semana. A la fecha, las autoridades han confirmado la muerte de 5 menores por esta enfermedad. Sí, ya está confirmado. Es una niña que era migrante venezolana. Fue remitida a la ciudad de Valledupar, pero ya cuando llegó a la institución, pues la niña llevaba un cuadro muy complicado de dengue, del cual no se pudo reponer. Una hermana de la niña fallecida se encuentra en delicado estado de salud en el hospital Nuestra Señora de los Remedios de Rihuacha. Al parecer también se encuentra infectada con dengue.